Bueno, la violencia en Sinaloa es cosa de, no de todos los días, de cada hora, de minuto a minuto. Tan solo ayer fueron asesinadas siete personas, la mayoría de esos homicidios ocurridos en Culiacán y dos en El Dorado, que está pues a las afueras de Culiacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, seis de las víctimas presentaron disparos y una mujer tenía heridas de arma blanca, no hay detenidos. La Fiscalía investiga, pero no llega a nada. Grupos del Kirimen Organizado también robaron vehículos de la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez y del Presidente Municipal de San Ignacio Octavio Bastidas Manjarres. Ambos se dirigían a una reunión de trabajo con el gobernador. La camioneta de Estrella Palacios fue recuperada en un operativo del Ejército Mexicano, pero ya los presidentes municipales están a merced de los delincuentes también. Pero para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues la ola de violencia no es tan grave y dice que el Estado no está dentro de los más violentos del país. A que la gente se mueva, a que pierda el temor y se apropie de sus lugares, de la calle, de los estadios, de las plazuelas, es decir, y no estar en el terror que muchos le dan a Sinaloa por el estigma, a Sinaloa. Creo que hay muchos sinaloenses que no piensan igual que su gobernador.